Enzo Fernández está siendo una de las revelaciones de este mundial, por lo que hoy analizaremos el torneo que está realizando y qué le puede deparar en el futuro al mediocampista argentino. Bienvenidos a un nuevo video de Haldex Fútbol. Enzo Fernández viene de tener un gran inicio de temporada con el Benfica. Si bien se sabía lo bueno que era, nadie contaba con que su adaptación fuera tan rápida al fútbol europeo, siendo clave tanto a nivel local para que sean líderes indiscutibles de la primera liga, como para que el Benfica avanzara primero en un grupo con PSG y Juventus. Todo esto le supuso méritos más que suficientes para que Escaloni lo tuviera entre los 26 convocados para el mundial. Pero todos sabemos que el torneo más grande de selecciones tiene una mística diferente, por lo que nadie contaba con que Enzo sería uno de los mejores mediocampistas en Qatar 2022. Pero hoy, a dos días de la final frente a Francia, creo que nadie puede discutir con que Fernández ha sido un pilar indiscutible para esta Argentina finalista del mundial. Por lo que hoy haremos un pequeño repaso y análisis sobre el mundial de Enzo y qué le puede deparar en el futuro a uno de los jugadores revelación del torneo. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta porque eso me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si quieres ver más contenido relacionado a los equipos top de Europa. Y dicho todo esto, comenzamos. Como mencionaba en la introducción, nadie tenía a Enzo como uno de los titulares para este mundial de Qatar, ya que si bien algunos de sus compañeros no estaban teniendo grandes temporadas a nivel de clubes, son de la confianza de Scaloni. Y a nivel selección, siempre dan un gran nivel en la cancha, por lo que el mundial iniciaba como todos esperaban, con Depol y Paredes en el medio campo, más un tercero por la lesión de Lo Celso. Y si bien podríamos clasificar como un accidente lo ocurrido frente a Arabia Saudita, la realidad es que a la media hora que entró Enzo, se comenzaron a ver cosas diferentes en el medio campo. A pesar de eso, frente a México, Scaloni decidió darle la confianza a Guido Rodríguez, un gran jugador de corte defensivo, pero que poco te puede aportar para lanzar al equipo al ataque. Y que era lo que necesitaba Scaloni frente al cerrojo que tenía el Tata Martino en el medio campo. Dicho y hecho, al minuto 57, realiza el cambio que todos esperábamos, que si bien dejaba un poco más endeble a Argentina en caso de contraataque, dio una preocupación más al cuadro mexicano. Siete minutos después, caería el primer gol argentino gracias a Messi, y sería el mismo Enzo quien cerraría el partido con un golazo, encarando al defensa con una bicicleta y metiendo su disparo al palo lejano del arquero. Esto, además de asegurar el partido, aseguraría la titularidad de Enzo por lo que quedaba de torneo, siendo figura en cada uno de esos partidos. Frente a Polonia, intentó un par de veces con remates de media distancia, y fue quien dio la asistencia con un pase filtrado para el gol de Julián, que traería la tranquilidad al encuentro. Frente a Australia, hizo un gran desgaste físico, no dejando respirar a los mediocampistas australianos. Un buen partido del mediocampista argentino, que quedará marcado por ese autogol en los últimos minutos del encuentro. Contra Países Bajos, fue todo un espectáculo. En el primer tiempo, fue clave para que los neerlandeses no pudieran conectar en el mediocampo y generaran peligro. Daba calma cuando el equipo más lo necesitaba, cuando el equipo más lo necesitaba, en el segundo se vino un poco abajo, junto a todo el equipo, y en el tiempo extra, estuvo corriendo prácticamente desnudo en la cancha. El chico corría como si lo acababan de meter al encuentro, recuperando, ganando balones divididos, mostrándose como opción para sus compañeros, y le alcanzó para crear tres jugadas claras de gol, incluso mandando una al palo. Probablemente, la mayoría se queda con que Enzo fue el que falló el penal de Argentina. Pero, no hay que olvidar que en 120 minutos, fue, en mi opinión, el mejor del encuentro, habiendo corrido 15.42 kilómetros, más que cualquier otro jugador. Y que no tengo dudas, que de haberse jugado 30, 60 o 90 minutos más, el chico los habría corrido de la misma forma. Fue, frente a Croacia, es quien habilita a Julián con un gran balón para que Livakovic le cometa el penal, y exige al arquero con un gran remate de media distancia. Además del gran trabajo en el mediocampo que ya le conocemos. Como podemos ver, está haciendo un mundial increíble para el mediocampista argentino, que recordemos, solo tiene 21 años, por lo que no nos debe sorprender que muchos equipos estén llamando al Benfica para hacerse con los servicios de Enzo, ya que el chico tiene todo para dominar en Europa por la siguiente década. Un gran posicionamiento, recorrido defensivo, muy buena visión de juego, y todo eso lo complementa con un golpeo de balón monstruoso y un gran pase entre líneas. Cualidades que le vendrían muy bien a cualquier equipo grande de Europa. Se dice que el Madrid y el Liverpool serían los grandes interesados en ficharlo, por lo que no nos debe sorprender si en el siguiente mercado de verano vemos a alguno de ellos desembolsar más de 100 millones de euros por uno de los prospectos y presentes más emocionantes que tiene el fútbol actualmente. Déjenme en los comentarios en qué equipo ven a Enzo para la siguiente temporada. Muchas gracias por ver este video y no olviden darle me gusta porque eso me ayuda muchísimo. Suscríbanse al canal si quieren ver más contenido relacionado a los equipos top de Europa y nos vemos en el siguiente video.